Va a llevar el nombre de la Copa de Honor 20-21, que bueno que va a ser la más corta de la historia. Vamos a arrancar el fin de semana del 6 y el 7 de noviembre para finalizar antes del 31 de diciembre, así tal cual ha sido solicitado, para ver si puede competir la selección mayor el torneo del litoral. ¿Con qué detalles ya se hicieron los sorteos? Sí, ayer procedimos a hacer el sorteo. Se va a jugar en dos grupos, la Serie A con 6 equipos y la Serie B con 5 equipos. Te detallo para que a la gente le quede claro. En la Serie A va a estar figuritas Laureles, Matogroso, 18, Centenario y Real Herbido. La Serie B va a estar compuesta por Margaritas, Fraiventos, Tulipán, Anglo y Nacional. Ya tenemos los detalles, si querés, de la primera fecha. ¿Cómo va a ser el sistema de juego A? Se va a jugar fase de grupos, todo contra todos, clasifican los primeros cuatro, clasifican los primeros cuatro para enfrentarse después de la siguiente manera. Primero del grupo A contra el cuarto del grupo B. Segundo del grupo A contra el tercero del grupo B. Tercero del grupo A contra el segundo del grupo B. Cuarto del grupo A contra el primero del grupo B. Acá es importante aclarar, sin ventaja deportiva, a partido único, con alargue y con penales en caso de empate. No hay ventaja deportiva, que eso es que quede bueno, que quede claro. Está bueno que quede claro. ¿Más de una vez por semana? Porque al menos poco tiempo. No, pero con este calendario nos da para jugar los fines de semana, pero estamos con un plan B y C en caso de lluvia para poder disputar entre semanas. Bien, ¿la primera fecha entonces? Bueno, la primera fecha quedó compuesta. En el grupo A, Centenario Laureles, 18 figuritas y Mato Grosso Real Herbido. Y en la serie B, Anglo Fray Ventos, Margaritas Tulipán y fecha libre para Nacional. ¿Y las canchas? Las canchas habilitadas son tres. Tenemos Real Herbido, la cancha de Anglo y el Parque Abate. ¿Y cuanto a la selección, qué es lo que se está trabajando? Está trabajando el Ejecutivo en el tema. Hoy no te podría decir nada concreto, porque en realidad está toda la intención de poder jugar en Zoom 17 y en mayores. Venimos de las arcas flacas de lo que fue el año. Pero bueno, estamos en búsqueda de soluciones. Más bien el Ejecutivo, de la mano de Acosta, está buscando soluciones para poder competir. ¿Qué costó la entrada? No te pregunté. 150 pesos. Ya pasamos de 100 a 150 pesos. Con protocolo vigente. Un様 de la mesa. Moviescales минимations bil mayores. Por favor, va a enseñar. Viva lo que va a enseñar. Viva lo que se está dejando. Veja. Viva lo que va a enseñar. Viva lo que va a enseñar. Viva lo que va a enseñar. A enseñar en خully Morocco. Var le este centro. Viva lo que va a enseñar. 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 Se va a enseñar. Sí, la ley. Viva lo que va a enseñar. ¡Gracias!